Y esto pasó en el anteúltimo encuentro de esta quinta fecha. 0 a 0, partido parejo, posibilidades para los dos lados, pero... ...groserísimo. Error de Trípode para el gol de Barrera. Y con ese tanto, el bicho le ganó 1 a 0 a Quilmes. Le sacó el invicto y lo privó de prendérselo ahí nomás, a un puntito de boca. No lo podía creer de Felipe, ni mucho menos... ...la gente que estaba en el estadio. Después, tuvimos que sufrir a todos los que nos gusta el fútbol. Lo mismo de siempre, sobre la hora, fue a patear un córner. El gordo Núñez para Argentinos Juniors. Y una, literal, banda de inadaptados, la arrojó absolutamente de todo. El partido estuvo parado y el árbitro Rapalini tuvo que adicionar 11 minutos. Pero el partido se pudo completar y el bicho se llevó 3 puntos importantísimos de Quilmes. Y en un ratito Racing, San Martín de San Juan, cierran la fecha. Corte, ya volvemos.